¡Muy buenas justicieros y justicieras! Bienvenidos a Robertson. Ayer tarde se oficializaba la noticia, ya tenemos Black Canary para el DCU, para el universo extendido de DC en el cine, también de Huntress, de la cazadora, que bueno, no vamos a entrar en el tema porque no tengo ningún problema con ese cast, la verdad, pero se anuncia que Yarny Smollett Bell será Black Canary. ¿No sabéis el cabreo que tengo? ¿No sabéis lo decepcionado que estoy? Esto es como el meme, ¿no? Warner, no espero nada de ti y sin embargo consigues decepcionarme. Es otra más, ¿no? Es otra más de Warner, no sé por qué nos sorprende. Un personaje icónico de los cómics, mi personaje favorito femenino de DC, años esperando a que la caractericen en el cine, años esperando para ver un canario negro que deslumbre, rubia con esos ojos azules, con referencias para Oliver, lanzando su Canary Cry, con esa melena rubia al viento, y nos salen con esto. Puede que el tema me toque más las narices de lo normal, porque, repito, es uno de mis personajes favoritos de DC, quizá no sea del todo 100% objetivo. Pero es que no lo entiendo. Llegarán comentarios como ayer a mi Twitter personal tachándome de racista y de que no soy tolerante, de que no respeto a otras etnias y razas, y permitidme que os diga, a los que pensáis así, que sois unos imbéciles y unos idiotas. Hemos llegado a un punto en esta sociedad en la que todo lo que opines que no sea políticamente correcto ya no vale. Hemos llegado a un punto en que la inclusión social es lo único que importa. Y ya el fan del cómic, el fan de cualquier personaje de lo natural, de lo original, eso da igual. No entienden que haya gente que ha vivido con esos personajes años y años de infancia, de aventuras, que esos personajes han significado muchísimo para ellos. Y no estoy en contra de la inclusión social. Me parece perfecto que Perry White sea negro en Superman. ¿Quieres hacer a un Olsen negro en Supergirl? Vale. Starfire es negra, me da igual, es un alienígena. Con una buena caracterización sería genial. Nick Fury, negro, perfecto, incluso mejor. ¿Vas a hacer a una Valkiria negra cagándote en la mitología? Que esto entre ya incluso en el ámbito de lo histórico de... yo qué sé. Mira, hasta te lo compro. Pero una cosa son esos personajes, esos personajes secundarios, y otra cosa es cargarte un personaje que, como dice mi colega Julio de Fit Comics, es la eterna rubia de DC. Y no soy racista por opinar, por defender, que quiero que se respete el material original. Y quiero que se respete a un personaje que lleva con nosotros desde los años 40-50. ¿Qué problema había en escoger una actriz rubia? De hecho, se hubiesen ahorrado muchísimo hate. Muchos me decían ayer, Álvaro, es que en esa época, en los años 50, solo se escribían personajes rubios, altos, caucásicos, blancos, porque el racismo era muy elevado, porque la sociedad era otra, oye amigo. El racismo sigue siendo desgraciadamente muy elevado. Pero si los personajes están escritos así, por la razón que sea, respétalos. Porque nunca he visto a nadie pidiendo un Black Panther blanco, o un Black Lightning blanco, un Luke Cage blanco, un Mr. Terrific blanco, yo nunca lo he visto. Porque ya que estamos con la inclusión social, venga, cambiemos de raza también a ellos, ¿no? Pongamos los rubios. Y si no queréis poner a Black Canary como lo que es, pues coño, tienes a Vixen, a Bumbleville, a Howgirl, o haz otra película. ¿Por qué los fans de los cómics tenemos que jodernos ahora? Y ojo, este vídeo en ningún momento es para echar mierda a la actriz, que me parece lamentable lo que hicieron algunos subnormales, porque no tienen otro nombre. Son subnormales de ir a las redes sociales de la chica a machacarla y a insultarla. ¿Ella qué culpa tiene? ¿Habrá interpretado al personaje de la leche en el casting? Lo habrá hecho genial y Warner la ha elegido. Ya está. O Warner o Margot Robbie, me da igual. Decisión errónea desde un principio. Pero la actriz, ¿qué maldita culpa tiene la actriz? Y en serio, ¿por qué la sociedad, ya que está así de tiquismiquis y que todo molesta y que todo debe ser un mundo de piruleta, ¿por qué no hay un Superman negro, un Batman negro, Capitán América negro, Spiderman negro? ¿Por qué? Ah, no, 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 eh. Con esos personajes no se plantea cambiar la etnia. Pues lo mismo con Black Canary y Warner, lo mismo. DC tiene personajes afroamericanos y los amamos. ¿Por qué no se centran en eso? Es que estoy hasta los cojones de la inclusión social, que me parece perfecto que se haga con personajes secundarios, con personajes de cosecha propia. Todos amamos a Joe West, a Deagle, a Cecil, Martian Manhunter, Jax, yo que sé, cualquiera que se os ocurra que sea un personaje bien escrito. Y cuando se critica a Olsen, a Iris, a quien sea, no es racismo, señores. Es que los personajes son malos. Son malísimos personajes y los actores y actrices no son culpables. Los son los guionistas y en el caso de hacer los castings, pues, las productoras o la dirección o lo que sea. Black Canary es un personaje icónico, Warner. Lo acabas de destrozar. A mí ya esa chica, por muy bien que lo haga, no me representa. Será de todo menos Black Canary y mucha gente sin tener ni puta idea, eh. Me decían ayer, una cuenta de Ruberso opinando sobre el cast de Black Canary, como si en el Ruberso lo hubieran hecho bien con el personaje. Les invito a todos, a todo el mundo, eh. A todo el mundo que diga eso. Que vea unos cuantos vídeos que le he dedicado al personaje de Black Canary en Arrow. Siempre, siempre me ha parecido un personaje maltratado en la serie. Solo tuvimos una canario negro decente y esa fue Sarah Lance y todavía tenía sus puntos negativos. Ni Laurel, ni mucho menos Dinah, dieron el nivel. Que mi canal y mi Twitter se llamen a Ruberso no quiere decir que aplauda con las orejas todo lo que CW haga. Y de hecho, lo que he dicho mil veces es que Black Canary es un personaje que han jodido continuamente en televisión, empezando por Smallville, eh. Así que la gente que piensa que si no puedo opinar, que si tal, que se estén mejor calladitos y que se vayan a defender cualquier motivo de inclusión social o que mierdas hagan en su tiempo libre. Estoy seguro que la gente así no tiene ni puñetera idea de lo que es un cómic o lo que significa amar a un personaje histórico. Es como si de repente un amante de The Witcher, de los libros o de los juegos, me da igual, se encuentra con un Geralt de Rivia negro o un Harry Potter chino o un Gandalf latino. Es que no me jodáis. Para que veáis que no soy el único que piensa que lo que han hecho con Black Canary, con la eterna rubia, es una cagada, me he tomado la libertad de recortar pequeños fragmentos de un par de compañeros míos que hablaron ayer del tema, a los que sigo y aprecio. Julio de Feed Comics y Javi Olivares de La Botella de Candor. Mirad lo que opinan porque no tiene desperdicio. Para mí Dina es la eterna rubia, personaje al que me encanta, esta es la versión que más me gusta, la heredad justicia ilimitada, ver a los dos rubios, ¿no? A Flecha Verde y a Canario Negro. Mira qué bonito. Bueno, bonito porque me encantan los personajes, no porque sean rubios, a ver si me entendéis. Es que Dina es un personaje que lleva con nosotros desde el año 1947, siendo rubia. Pues no, ahora será una chica negra. Que no tiene por qué hacer mal el personaje, o sea, quiere decir, su actuación, ¿verdad? Pero no va a ser lo mismo. Y me parece una falta de respeto cada vez que hacen algo así. Sin duda va a ser chocante ver a un personaje ya no secundario del universo DC, como por ejemplo podía ser Perry White, que había sido Lawrence Fisburg y era negro y no pasa nada, sino un personaje super heroico, principal, con historia, con background, con tradición, como es Canario Negro, Dina Lance, en este caso transformada en otra raza, ¿no? En otro color de piel. Que no pasa nada, oye, que vivan todos los colores de piel del mundo, pero que un superhéroe es del color y del aspecto y del look y con el pelo y con los ojos y con el sexo que se le ha concebido. Y todo lo que se haga alterando eso, pues ya no es el mismo superhéroe. Esa es un poco mi opinión, pero bueno. Al menos me siento bien de que no soy el único que está molesto por la noticia y el único que piensa que la inclusión social se está llevando demasiado lejos. Me encantaría que dejases tu opinión en comentarios. ¿En qué hora habré decidido yo hacer un canal de DC? Es que, si todos son decepciones, supongo que mi corazón siempre gana a la cabeza, con lo bonito que es todo en Marvel, que es un camino de rosas y piruletas. En fin, chao justicieros y no le falléis a este canal. Te odio, Warner, ¿eh? Juro que te odio. Es que deja de destrozar las ilusiones de los fans, por favor, te lo pido.